La esperanza de acabar con la violencia que dejan a su paso los cultivos ilícitos fue la motivación para que 383 familias campesinas de Briseño dejaran de lado estos cultivos y se dedicaran a otras actividades productivas legales. Este cambio las hizo merecedoras de un diploma de la Dirección de Sustitución de Cultivos. Estuvimos revisando el PDET, todos los componentes incluidos la reincorporación de la paz con legalidad en este municipio siendo un ejemplo. Vamos a llegar a cero hectáreas de coca, vamos a llegar a adelantar el proceso en todas sus dimensiones. Los campesinos recibieron seguridad alimentaria, además de insumos para proyectos productivos de largo y corto ciclo vegetativo. Dos casetas comunales y la entrega de viveros para 150 familias en este municipio, en donde podrán producir 120 mil tántulas de cacao, maderables y hortalizas, también hicieron parte del proceso de sustitución. Quienes tienen alguna duda los invito a que vengan a Briseño, pasen el fin de semana, sepan que aquí ya no hay la violencia y que puedan constatar cómo los jóvenes están vinculados. La mitad de los proyectos que está desarrollando la Agencia de Renovación del Territorio han sido implementados por una cooperativa de jóvenes que se fueron y volvieron a sacar adelante su municipio. En Antioquia, en la actualidad, se atiende a 11.567 familias que le apuestan a la sustitución de cultivos ilícitos. A hoy, en Briseño se han sustituido 543 hectáreas por un valor de 783 millones de pesos.